Estas huellas son de este tamaño. Esta es la pata trasera y esta es la pata delantea. Más a la derecha, jóvenes, miren, van a ver una camineta de huellas, la abajo es arriba. Es un peroto, ya hemos hablado, el peroto. 3-0, como te voy a explicar. Este esqueleto es un peroto. Unos 6-8 metros de huellas. Más a la derecha, jóvenes, van a ver huellas dispersas. Una manada de saurotos, más de un saurotos de 25 metros de huellas, caminando los huellas. Este mide 15-20 metros de huellas. Son los huellas. Miren, del triángulo, más a la izquierda, aquí, estas huellas, pertenecen a los huellas. 3-0 son los huellas. Estos son los huellas, jóvenes. Aquí pueden ver los huellas. ¿Se acuerdan del huellas? Esos son los huellas. Más a la izquierda, jóvenes, tenían huellas pequeñas, con 5 dedos. Anquilosaurios. Estos dinosaurios acorazados, que pueden ver aquí. Esos son anquilosaurios. De 4 metros. Esos 3 son el ritmo, los jóvenes. Son los ritmos de los terófos de este artículo. Este terófos vive 6 metros de huellas. Este saurofos, o sea, de la resurrección de la madre, de la madre, de la madre, terófos, 6 metros de huellas, saurofos, 20-25 metros de huellas, ornizocos, 7 metros de huellas, y el pilosaurio, 4 metros de huellas. Estos 12.092, no hay 100 jóvenes en la pared, no hay 100 metros de huellas. No se pierde este instrumento. Ahora, si no me lo recuerdo, jóvenes. ¿Se quita luego? ¿Era el juego que nosotros están extrañando, jóvenes? Muy bien. 300 metros. 30. 30. 30 centímetros, jóvenes. Hazle eso, mamá. 30 centímetros. Así que la foto, una vez, que era un partido de fútbol, jóvenes, acuérdense del día con Carlos, aquí en el parque que estás, y ahora digo, que el tamaño del huevo del dinosaurio más grande del planeta, era simplemente 30 centímetros de longitud. En otras palabras, como una pelota de fútbol, como un balón de fútbol. Desde ahí, 40 centímetros de la vida. Los perotólogos hablan de que ese dinosaurio, nunca hemos aprendido un metabolismo sumamente acelerado. Un metabolismo sumamente acelerado. ¿Sí? ¿Sí? No se olviden. Además, en este estado, hay un ambiente exuberante, mucha vegetación. Ahí está el huevo del tiranocero Rex, al igual del carnotauro. Miren, ustedes pueden ver, ovoideos. Ahí ustedes tienen la longitud, 26 centímetros, 27 centímetros de este. ¿Sí? Ya tenemos una idea. Son copias de los huevos. ¿Sí? Pobres. Vamos a ir ahora, mi amor joven. Vamos a ver después. Vamos a terminar esto, porque si me quedas, amores. Antes de que me ganore, de que me den un joven. Y ustedes saben dónde los visitan. Eh, la delegación del turismo, de supe. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 24. Ya. ¿Aquí no los visitan? Uyuni, ¿Cuántos son? Dos. Tres. ¿Aquí no los visitan, amigo? ¿De qué departamento? La Paz. ¿Aquí no los visitan? La Paz. ¿Aquí no los visitan? ¿De dónde los visitan? Oruro. ¿Aquí no los visitan? ¿Aquí no los visitan? ¿Aquí no los visitan? ¿De dónde son? Potosí. ¿Cuántos son de Potosí? Cuatro. Cuatro. ¿Las señoritas de turismo? ¿Aquí no los visitan? ¿De dónde visitan? ¿Aquí no los visitan? ¿Cuántos son? Sí. Muchas gracias. Síganme, por favor. Vamos a acumular nuestra visita del migrador, ¿sí? Síganme por acá, por favor. Gracias. 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 ¡F**k you! ¡F**k you! ¡F**k you! ¡F**k you! ¡F**k you! ¡F**k you! Miren. Es mismo un traigo. A nivel luz. Jóvenes. Miren. Miren el triángulo de lo que yo les hablaba, jóvenes. ¿Recuerdan, hemos visto en el museo de Steven. ¿Si? En el pérgico superior derecho hay un arbolito de Moya. ¿Se acuerdan del Moya? Yo les dije... El cuello largo que han visto es un saurópodo, este cuello largo es un saurópodo, miren 15 a 20 metros de largo No se reverece a jóvenes, miren, una camioneta de bonales, ven conmigo, miren, de abajo hacia arriba Teorópodo, el dinosaurio de color rojo y azul es el carnotauro, es un terópodo Más agradable que miren, saurópodos titanosaurios, miren, voy haciendo esto, nos hablaba de que la cantidad implicaba seguridad de estos dinosaurios Los dinosaurios tenían que desplazarse en manadas, ya que eran acechados por los carnívoros ¿Sí, jóvenes? Sí, jóvenes, tienen una pregunta hasta aquí Jóvenes, jóvenes, jóvenes Argentinosaurios, este es el más pequeñoes, este es el de laramer turista Y esta es la rejoice ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Cómo lesطpan alguna pregunta, jóvenes? Muchísimas gracias, jóvenes, y muchísimas gracias por su atención, hace un placer estar con ustedes Quienes habla ha sido también un estudiante de turismo Al igual que ustedes Hace mucho tiempo atrás Muchas gracias Espero haber ayudado En esta clase Me despido con esta frase Arte, cultura y bolivianismo ¡Adelante turismo!